¿Solicitó o no a la alcaldesa dos elementos de custodia para su seguridad? No, no lo solicitó. No lo solicitó. Gracias. Usted le solicitó vía oficio que le asignara dos mandos de seguridad. Sí, nada más que el oficio, cuando salió de la oficina, salió con fecha del 8 de marzo. ¿Eso no lo olvida? No, no lo olvidamos. Está la huella digital del oficio. ¿No se hizo la solicitud? A destiempo. El oficio no se mandó hasta el 8 de un supuesto acto que se iba a hacer entre el 3 y el 6 de marzo. ¿El oficio no está firmado el 2 de marzo? Sí, pero la huella digital, el oficio cuando se manda, es hasta el 8 de marzo. ¿Que los requirió vestidos de civiles? El oficio nos lo pidieron. Nosotros lo mandamos porque se había tomado una decisión, sobre todo el agente responsable del área de seguridad de Acapulco. ¿No vinieron a la ciudad por ustedes? Parece que sí vinieron. ¿No los vieron en el restaurante? Los vimos, pero nunca estuvieron con nosotros. No estuvieron conmigo. ¿Les habrán puesto una tampa? Probablemente, pero no es un tema donde yo tenga que ver, donde yo tenga información. Insisto, ¿qué hizo la tarde el 3 de marzo del 2022? El 3 de marzo, en la tarde, estuve en una reunión con alguna gente que conozco, en Insurgentes Sur, platicando algunos temas. ¿Los escoltas desaparecidos estarán vivos? Yo espero. ¿Le transmitieron alguna información? Tampoco. ¿Usted le transmitió algún mensaje? Tampoco. ¿Con qué recuerdos se queda de ellos? De que los vi lejos. Nunca se acercaron conmigo. ¿Por qué? Porque no venían conmigo, o sea, no tenían... ¿Usted los solicitó? Después... ¿Por cierto, un militar es un ciudadano? Claro. ¿Y tienen los mismos derechos y acceso a la justicia? Claro que sí. ¿Incluso para Óscar González y Victoriano Rodríguez? Para todos.